Yo soy Juan Valdés Yo soy Juan Valdés Colombiano pa' lo que quiera usted Voy siempre cantando Sembrando café Feliz y contento Yo soy Juan Valdés Voy por la montaña Sembrando café Carril y sombrero Yo soy Juan Valdés Pulera y machete Sembrando café ¡Uuuh! ¡Muébale, muébale! ¡A remular! ¡A ver esas palmas arriba, vino todo! ¡Oh! ¡Colombia! ¡Colombia, colombia! Es el Tuntún y quién es Yo soy Juan Valdés Tuntún y quién es Yo soy Juan Valdés Colombiano pa' lo que quiera usted Voy siempre cantando Sembrando café Feliz y contento Yo soy Juan Valdés Voy por la montaña Sembrando café Carril y sombrero Yo soy Juan Valdés Pulera y machete Sembrando café Cumbia, ¿quién tendrá sus besos? ¿Quién tendrá su cuerpo? Sus labios de miel Dile que sufro por ella Que sufro la ausencia Pronto moriré Cuando la recuerdo Cuando la recuerdo Más y más la quiero Porque fui el primero Que abrigo en su cuerpo Hoy estoy tan lejos Vivo prisionero Extraño sus besos Sus besos de miel Un día Cumbia, dile que sufro por ella Si no vuelve Pronto moriré Cumbia, dile que sufro por ella Si no vuelve Pronto moriré Cumbia, dile que sufro por ella, si no vuelve pronto moriré Sabes que te quiero con dejarla enamorada, eres lo que hacía tanto tiempo yo esperaba Tienes un encanto que me hace perder la calma, sabes que te quiero con el alma enamorada Con la fe casi perdida, como un blusero sin luz, triste va a acabar en la vida, antes que llegas de luz Sabes que te quiero con el alma enamorada, sabes que te quiero con el alma enamorada Como la brisa de la mañana que va y que viene Como el arroyo de la montaña que llega al mar, ese cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti mujer, que mal me pagas Las colondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosa no deformar su nido de amor Así buscando cada mañana el nido soñador A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Ahora te alejaste, burlaste de mí Y hasta me niegas lo que yo te di ¡Ay! ¡Qué mal me pagas! ¡Chau! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A ver las palmas hacia arriba! ¡Vamos!